Este es un tema que muchas personas me han preguntado y pues sí, efectivamente este año no voy a hacer la carrera al Cerro Chirripó, ya está confirmado. El atleta de la zona de Los Santos confirmó este martes a TV Sur Pérez Celedón lo que se mencionó en diciembre y que se ratificó este 7 de febrero. Abraham Serrano estará ausente de la edición 2023 que se correrá el 25 de febrero. Las razones son dos, la primera razón es que la carrera al Cerro Chirripó ya no es lo mismo, estos últimos años ha cambiado mucho y pues creo que es el sentir mío y de muchos corredores que hemos sentido que la carrera ya no es lo mismo. Esperemos que para próximos años las cosas cambien un poco y que vuelva a ser esa carrera que todos esperábamos con emoción. La segunda razón es por el tema de que Chirripó demanda mucho tiempo para prepararse. Viene ahí, se sentó a hablar conmigo y lo hablamos cuidadosamente el tema y decidimos que lo correcto era no hacer la carrera. Una serie de competencias están en la agenda de Abraham para este primer semestre. Tenemos tiempo para preparar todos los torneos de pista, tenemos tiempo para preparar la maratón que voy a hacer ahora el 23 de abril en Nueva Jersey, si Dios lo permite. Y pues ahí tenemos, digamoslo así, puerta libre para poder prepararnos bien. Entonces creo que esos son los dos temas que han pesado para no realizar la carrera. Por supuesto que sí me duele no poder participar porque yo sé que las personas siempre esperan que uno esté por ahí. Pero bueno, hay que priorizar algunas cosas y en este momento esas son las prioridades. Entonces, pues hay que esperar a futuro a ver si en algún momento podemos realizar la carrera nuevamente. Los detalles de esta carrera Chirripo 2023 serán presentados el próximo viernes 17 de febrero.